Pienso en cosas siempre a tu alrededor porque en mí no hay pensamiento mejor que tu amor que tu amor y nadie ni nada podrá ser que olvide esas cosas mi pobre corazón un día y noche a mí me gusta soñar y en mis sueños de tu mano cantar pasear y jugar pidiendo al tiempo que cuando te tenga en mis brazos te tenga de caminar pero pobre de mí ¿Quién soy yo pensando en ti? ¿Quién soy yo para pensar siempre en ti? Día y noche así siempre así si los sueños jamás son realidad prefiero soñar con este amor y no despertar Día y noche en ti me gusta pensar Día y noche en ti me gusta pensar pero pobre de mí ¿Quién soy yo pensando en ti? ¿Quién soy yo para pensar siempre en ti? Día y noche así siempre así Día y noche así siempre así Día y noche en ti